Música Música Hoy en este día nos encontramos las mujeres, nos hemos dado cita en el municipio de Saravena para debatir un poco sobre la situación y la problemática que nos aqueja como mujeres pero también viendo la necesidad y la importancia de estar organizadas como mujeres y de estar formándonos política ideológicamente porque es muy necesario que las mujeres tengamos un contexto claro una lectura sobre la situación real que vive nuestro país y nos encontramos mujeres de los diferentes municipios de Arauquita, Fortul, Saravena, Tame en estos momentos con una compañera de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública en aras de fortalecer nuestro movimiento, de poder fortalecer, articular y consolidar nuestro movimiento de mujeres y también poder consolidar nuestra región que es lo que siempre hemos querido y pues prácticamente vemos la necesidad y esa importancia de que las mujeres también saquemos ese ratico y tengamos este espacio de formación que es muy fundamental para nuestro trabajo y más cuando estamos hablando de una articulación y consolidación como movimiento social y fortalecer nuestro trabajo de mujeres que en la medida que podamos articular y podamos fortalecer nuestro trabajo local, regional, seguramente el trabajo nacional pues también se va a fortalecer porque pues no estamos pensando solamente en nuestra región sino que hemos proyectado y tenemos una visión de país también entonces la idea es precisamente fortalecernos, formarnos, educarnos para de esta misma manera pues poder aportar nuestro granito de arena en esta consolidación de este proceso que durante muchos años hemos estado las mujeres dando estas luchas y conquistas por defender nuestros derechos pero también defender la vida, los derechos humanos y la permanencia en nuestro territorio como legado histórico desde las organizaciones sociales y en este caso desde el movimiento político de masa social y popular del centro oriente de Colombia al cual pues hacemos parte y como mujeres estamos incluidas dentro de este movimiento político de masa Mi nombre es Elena Contreras, vivo en la vereda Buenos Aires, en el municipio de Saravena, soy una dirigente social en el momento hago parte de la directiva departamental de la asociación de mujeres amanecer por Arauca nos encontramos en este taller con unas nuevas expertativas de género de mujeres es un placer para nosotras adquirir muchos conocimientos especialmente de la vida de nosotras las mujeres nosotras estamos preparándonos para en esta confluencia para dar otro paso en nuestra vida como en la vida de gente nosotras las mujeres que siempre hemos sido explotadas y marginadas entonces los conocimientos que nosotras vamos adquiriendo es para una nueva capacitación para nosotras nosotras estamos organizadas en los comités veredales, en junta municipal y en una junta departamental aspirando siempre llegar a una confluencia de mujeres para conformar un congreso en donde nosotras tengamos unas nuevas expertativas de vida Buenos días, mi nombre es Laura Jovita Castellanos, soy del municipio de Arauquita representante de Amanecer de Mujeres por Araucamar estoy aquí también cumpliendo una función de orden departamental como secretaria estamos aquí recibiendo a la doctora Carmen Carvajal de la ciudad de Bogotá desde la confluencia para la acción pública de mujeres con el objetivo de reunir a algunas mujeres que están liderando la asociación en los diferentes comités veredales del municipio con el fin de aprender, de intercambiar culturalmente todo lo que sabemos, saberes y con el fin de dar y enfocar todo lo que las mujeres estamos solicitando necesitando como nuestros deberes, como nuestros derechos y como nuestras luchas contando también cómo ha sido nuestro proceso para poder surgir en este mundo donde tenemos los problemas de diferencia de género donde el Estado nos vulnera nuestros derechos y donde tenemos una cantidad de situaciones que se vuelven comunes pero que al mismo tiempo demuestran la lucha y el valor de las grandes mujeres que siempre han sido historia y seguirán siendo historia en nuestro país esta confluencia nos mueve a sentir y a luchar por lo que somos por nuestros valores, nuestras dignidades, nuestros esfuerzos, nuestras luchas y a que seamos reconocidas como esa identidad que se nos ha venido perdiendo en el tiempo pero al mismo tiempo luchando con nuestros hombres sin desmilitar ni discriminar a nadie en una lucha donde solamente queremos ser reconocidas como lo que somos mujeres valientes luchadoras por una Colombia y una transformación mi nombre es Carmen Elvira Carvajal pertenezco a la confluencia de mujeres para la acción pública hoy estamos acá con todas estas mujeres en Saravena encontrándonos, reconociéndonos, compartiendo experiencias y saberes y porque creemos que es así como se va construyendo comunidad se va construyendo tejido, se va construyendo solidaridad, afecto y donde vamos construyendo espacios de construcción comunitaria, social y política para poder desarrollar propuestas, en este caso es de las mujeres que permitan fortalecer los procesos territoriales, los planes de vida construir propuestas de país con una mirada desde nosotras como mujeres hoy pues hemos estado compartiendo, sintiendo, reconociéndonos en este proceso la confluencia de mujeres es un proceso de articulación nacional en el cual la organización de Saravena Amar Mujer hace parte y ha sido muy importante como pilar y construcción desde su experiencia comunitaria, desde su espacio de lucha permanente donde han estado las mujeres y los hombres en esta región ayudan y articulan con la confluencia de mujeres a nivel nacional hacia la construcción de un gran movimiento social y popular de mujeres Mi nombre es Nancy Teresa Carrillo, nos encontramos acá en el municipio de Saravena departamento de Arauca, en el lugar de Ecas, en Saravena estamos en un encuentro de mujeres que lleva el título de la confluencia de mujeres nos encontramos mujeres representantes de todo el departamento de Arauca para compartir experiencias que nos trae la representante de mujeres a nivel nacional donde nos comparte las problemáticas y las situaciones de otras mujeres en otras regiones de nuestro país nosotras las mujeres del departamento de Arauca esto es una asociación que nació para sacar adelante en los proyectos de nuestro departamento que en la actualidad se nombra Centro Oriente de Colombia hemos estado muy contentas en este evento hemos compartido las experiencias, los saberes, la inteligencia que tenemos todas las mujeres esperamos que no sea la primera vez que nos encontremos y nosotras las mujeres tenemos que visionar que un mundo es diferente que tenemos que pensar en dejarle cosas buenas a nuestros hijos y a nuestros nietos Mi nombre es Flor María Trillos soy la vicepresidenta de la asociación Amanecer de Mujeres del municipio de Saravena y igualmente soy la presidenta de la asociación de desplazados del tema de víctimas en el municipio de Saravena y representante a nivel departamental y nacional en este tema este taller pues logra llenar las expectativas de las mujeres porque nos permite un poco formarnos en la parte de todo lo que tenemos en el entorno en el tema ambiental, en el tema social, en el tema político, económico, cultural para las mujeres es importante y motivante poder lograr que muy a pesar de esa violencia sociopolítica que ha vivido el país por muchísimos años hoy las mujeres requerimos de estos procesos para unir esfuerzos para darnos esa solidaridad entre todas poder desarrollar proyectos, poder aportar el plan de vida a las organizaciones sociales como mujeres es un reto y unos objetivos grandes que podamos participar como lideresas a nivel nacional, departamental y municipal porque desde aquí pues nacen las grandes mujeres desde aquí podemos hacer patria, desde aquí podemos hacer esa defensa del territorio de la vida y podemos permanecer en ella siempre y cuando las mujeres logremos tener una conciencia social basada en el respeto a la vida y a la dignidad las mujeres hoy ya no queremos hacer parte de esa violencia estamos cansadas de esa estigmatización permanente que hacen el mismo gobierno en su sistema donde no garantiza ninguno de esos derechos y que hoy esos derechos son problemas estructurales que hay que ir exigiendo mediante movilización mediante esas denuncias permanentes de poder que no haya más terrorismo no haya desplazamiento no haya desaparición forzada que nuestros jóvenes no tengan que perder la oportunidad de educarse y que no sean hoy uno de los niños y niñas que hoy son vistos en las calles por perder su familia y su territorio en ellos hoy las mujeres estamos muy organizadas tratando de simbolizar la memoria histórica de recordar de que el pueblo no olvide ese dolor y esa pérdida que hemos tenido por muchos años a todas las mujeres que estamos acá son mujeres que vienen de procesos históricos que han venido participando en cada una de esas organizaciones sociales de acá desde su hereda, desde su comunidad y esperamos que podamos seguir fortaleciendo y participando activamente y participando en cada una de las mujeres